pero que es esto, The Ivy ataca a The Corruptor se envuelven a los puños siguen los puños siguen los puños y más puños se han botado a los puños esto parece que va a kickboxing digo, boxeo eh ahora kickboxing, gracias y así atacando ahora entre los dos están atacando a The Ivy y ahora quien podrá ayudarlo eso se oye bien chavo del oro chavo pero pincheme y sigue atacándole, tremenda pela tremenda pela pero, oh my god why why, Menon acaba de entrar para defender a su hermano aquí acá voy a atacar ya? ya? Ya un hjcuso no hay una es una no hay otra que incluso que todo lo es que todo el día